Este miércoles en En Nombre del Honor ¿Tú crees que Samira está loca? Y un poco demente Rashid, el embarazo de Mina es avanzado, así que podrá saber el sexo del bebé Lo sé, y es lo que me da miedo ¿Por qué me lo dices a mí? Díselo a ella ¿Puede decirme qué sexo tiene el bebé? Eso quiero descubrir, pero se está escondiendo En Nombre del Honor De lunes a jueves, 8 de la noche Celebremos 197 años de independencia patria Canal 21, tome el control